Esta fiesta es especial Esta fiesta es legal para esta presión Aquí es el Cristóbal con gran emoción Queda tan linda que bendigo Dios Sería entregada para esta presión Aquí es el Cristóbal con gran emoción Queda tan linda que bendigo Dios Oe, oe Oe, oe Oe, oe Oe, oe Que alegra las tardes de todos de San Sebastián Viva la serranía de la tierra mía Que adorna mi pueblo Mis dobles pensados, queridos hermanos Que me hacen vivir Y el cielo que cuida celoso Mi pueblo enferiado Aborna con torros dorados Su carne triunfal Ay, que lindo mi pueblo Que linda su fe de San Sebastián Que grandes carreras Que tardes de todos de San Sebastián Que bellas apenas muchachas Que adoran la plaza Que alegra las tardes de todos de San Sebastián Zumba, que zumba, estamos todos aquí Zumba, que zumba, en esta tierra tan bella Zumba, que zumba, porque vamos a elegir Zumba, que zumba, la más bella de esta tierra Hoy brindaremos con toda felicidad Y con esmero, con orgullo, sentirás Esta elección que venimos a festejar Una alegría en sábado sensacional Zumba, que zumba, estamos todos aquí Zumba, que zumba, en esta tierra tan bella Zumba, que zumba, porque vamos a elegir Zumba, que zumba, la más bella de esta tierra Esta fiesta es especial Brilla en las estrellas Desbilarán las más bellas En esta feria de San Sebastián Se dice en la gala para esta oración También es San Cristóbal con gran emoción Viene la calidad que bendigo Dios Se dice en la gala para esta oración A ti es San Cristóbal con gran emoción Llega la linda que bendigo Dios ¡Viene la gracia de San Cristóbal con gran emoción! Gracias por ver el video.